La Enfermedad de Chagas Si vosotros pedís al médico de cabecera una analítica para ver cómo estáis, ahí no sale la prueba de Chagas. Por eso es muy importante pedir la prueba de Chagas. Durante la jornada se impartieron charlas formativas sobre esta enfermedad poco conocida en nuestro país y sin embargo padecida por un gran porcentaje de inmigrantes latinoamericanos. Solo en la Comunidad de Madrid se estima que podrían existir 20.000 afectados de Chagas. Es muy importante saber también que la enfermedad de Chagas se puede transmitir de madre a hijo, con lo cual aquí sí que hay niños que pueden hacer con la enfermedad porque su madre lo tiene. Con el fin de facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, la campaña diagnóstica consistió en una prueba rápida y gratuita, sin necesidad de pedir cita o de disponer de tarjeta sanitaria. Se detectaron cinco casos manifiestos de barreras de acceso al sistema sanitario que fueron asesorados de manera individual por profesionales voluntarios de médicos del mundo, también presentes en la jornada. Esta búsqueda activa de afectados por el Chagas está marcada dentro del acuerdo entre Mundo Sano y el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid. Hasta hoy, 484 usuarios se han beneficiado de este programa de acceso al diagnóstico de Chagas, que continuará en vigor hasta finales de mes de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!